Cartagena, histórica puerta de entrada de civilizaciones, cultura y tecnología, continúa su legado recibiendo en su bahía una vez más, esa mezcla de emprendimiento, aventura y curiosidad que ha forjado el progreso del hombre. Y lo hace dando acogida al primer festival de inteligencia artificial de Google Developers de Google. Organizado por Google Developers Group Murcia y Cartagena y por Murcia Inteligencia Artificial. Un evento pionero en el marco del auditorio El Batel como punto de encuentro entre talento y empresa y que viene a remarcar el horizonte de progreso para situar a Cartagena en el nuevo mapa mundial de ciencia, tecnología e innovación. AI Fest, primer festival de inteligencia artificial de Google Developers Europa, en Cartagena. Bueno, ahora vengo a presentaros a nuestro siguiente ponente. Es una eminencia en el mundo de los Google Developer Groups, pero aparte tiene muchos más cargos. Es el director de los laboratorios TIC del Parque Científico de Lleida. También es un tecnólogo freelancer con más de 35 años de experiencia en el sector de la tecnología de la información. Y en el Parque Científico de Lleida tiene montado un laboratorio único en el mundo para hacer proyectos con las diversas tecnologías de mapas de Google. También es especialista en el ecosistema de Google, como mentor y administrador del programa de Vegas Google Summer of Code y Google Code Inc. Y como ya he mencionado antes, es fundador y organizador de los Google Developer Group de Lleida y organizador de GDG Spain y Women Teachmaker Ambassador. Él es el gran Andreu Ibáñez. ¡Un aplauso para él! En menudo problema me pones, Irene, después de esta presentación que es algo que quiero decir. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas, los que estáis en directo y también por streaming. Vamos a pasar a la primera diapositiva. Y la primera diapositiva no es una diapositiva, es un vídeo. Vamos a hacer un vídeo y nos vamos a venir a la preciosa población de Cartagena, en este caso desde Lleida. Porque he tenido la amabilidad de hacerme tres trenes y muchos kilómetros para venir a veros desde mi ciudad. Y además es una introducción a lo que os voy a hablar hoy, que es mucho de mapas y mucho de Google. Y en este caso es un vídeo hecho por nuestros estudiantes con Google Earth. Estamos viendo los laboratorios del Parque Científico de Lleida y nos vamos. Y volvemos a Cartagena en un segundo. Y entramos por el mar y llegamos al Valdel. Y qué mejor forma de saber dónde estamos. Estamos ubicados ahora mismo. Os tengo que explicar historias para ubicarnos. Mirad, en el año 2008, unos ingenieros de Google que trabajaban en la zona de mapas, en geo que se llama, estaban lanzando un producto que todos conocéis y todas conocéis, que era la Street View. Entonces quisieron buscar una herramienta para poder presentar este súper montaje que habían hecho, de meter una camarita encima de un coche y llevarla por todo el mundo para hacer fotos, que les decían que estaban locos y fijamos dónde estamos ahora. Hicieron un montaje en la feria, en el Google I.O., que es nuestra feria anual, Hablo 2008, en el cual pusieron un montón de pantallas y ordenadores para hacer una representación de la Street View. Quedó así al final. Es un sistema como cerrado, esférico, que tiene como nombre Liquid Galaxy. Me vais a oír decirlo varias veces. Y Liquid Galaxy ha tenido mucha trayectoria y tiene mucha relación con lo que os vengo a presentar hoy. Google, al cabo de un par de años, decide que este producto es muy chulo, pero que quiere abrir comunidad y lo suelta en código abierto, como Open Source. Lo libera, que decimos nosotros los técnicos. Y a partir de ese momento cualquiera puede ponerse a hacer un Liquid Galaxy. Bueno, pues yo digo, yo quiero hacer un Liquid Galaxy. Me vi la noticia y dije, quiero hacerlo. Y la hice con mis compañeros. Y ahí se ve, si tenemos suerte y el vídeo se lanza, gracias a los compañeros técnicos, hicimos el montaje, que pesa una tonelada y tenía en aquel momento ocho pantallas de 55 pulgadas para ver el Google Earth como el que habéis visto al principio. Una cosa fantástica y maravillosa. Aquí, entonces, cuando íbamos a presentar el proyecto hecho, el Liquid Galaxy ese primero, me preguntó una persona del ayuntamiento, lo lanzábamos junto con el ayuntamiento de Lergue, igual que este evento se hace, con función con el ayuntamiento de Cartagena, me preguntaron, oye, ¿cuántos aparatos de estos hay en el mundo? Y yo le dije, no tengo ni idea. Google acaba de liberar y no sé cuántos hay. Y se me ocurrió, enviaron un correo hasta Google a una persona que desconocía y fijaros que yo estaba en Ordino, que es una población de Andorra, que está a 300 kilómetros de mi casa y envío un correo hasta Bunta Envío California, donde está la central de Google, que hay 9.452 kilómetros. Fantástico. Le envío este mail a esta persona y le pregunto, oye, no me conoces, pero he montado un Liquid Galaxy y me gustaría que me dijese si lo sabes cuántos Liquid Galaxy hay en el mundo. Y el ingeniero me contesta, al cabo de un minuto, estoy pasando por Lérida esta tarde y si quieres quedamos a comer. Pero yo estaba en Ordino, a 300 kilómetros de Lérida, le había enviado un mail a una persona que estaba a 10.000 kilómetros y me contesta que en un cuarto de hora quedamos a comer. Se me rompieron los esquemas, ¿no? Este caballero venía desde París hasta Madrid, había cocido un coche, volvía de montar Street View en París, en Francia, y justo en ese momento pasaba por Lérida. Esto era una señal, ¿no? Porque yo además no podía ir a verle. Estaba a 300 kilómetros de mi casa. Genial. Increíble. Bueno, a partir de ahí le hacen muchas cosas, ¿no? En el Parque Científico de Lérida, que como sabéis se me ha presentado Irene Provengo, montamos lo que se llama Liquid Galaxy Lab. Entonces, este tema tiene que ver con estudiantes. Este evento de hoy tiene mucho que ver con la formación de las chicas y los chicos. El Liquid Galaxy Lab dedicado a hacer proyectos es esta tecnología de Google. Trabajamos directamente con Google en un programa de becas mundial, Google Summer of Code, y desde entonces hemos conseguido una cifra impresionante, ¿no? 63 becas por mayor de un cuarto de millón de dólares en 11 años conseguidos para estudiantes. No solamente esos, que muchos estudiantes más, que en este caso no tenían beca, pero estaban también trabajando en los laboratorios, ¿no? Y en paralelo lo hacen lo que es el GDG, las actividades que, como sabéis, están organizadas por Murcia y Cartagena, los GDGs correspondientes que teníamos aquí. Y desde entonces hemos hecho centenares de eventos, hemos formado con talleres a miles de personas, estudiantes, pero gente también normal de la calle, y seguimos haciendo actividades. Y todo gracias a aquel mail que hizo 9.452 kilómetros para que me contestasen al cabo de un minuto a quedar a comer en mi casa, al lado de mi casa. Bueno, comunidades, importante, fotografía histórica, los 40 grupos desarrolladores que somos el GDG de España, 40. Esta foto la teníamos que repetir aquí en el papel algún día, y es de una extensa representación de nuestra comunidad en el Auditorio de Tenerife. Adán Martín. Bueno, el Liquid Galaxy Lab que os decía que es nuestro centro, digamos, de operatoria. Nace toda una serie de iniciativas posteriores. Nace el Laboratorio de los Drones, nace un Laboratorio de Inteligencia Artificial. El evento de hoy es de IA, y voy a hablar de IA, por supuesto, mucho. Y todo esto es lo que llamamos en los Laboratorios TIC de Lleida, que están dentro del Parque Científico de Lleida. Y el último invento que hemos hecho, que es un laboratorio, para temas de lo llamado New Space, temas espaciales, que parece que está muy lejos, pero ahora mismo está ya muy cerca. Entonces, bueno, hacemos lo normal, hacemos una oferta de prácticas de todo tipo, másteres, grados, proyectos de fin de carrera, de los estudiantes, las becas, tenemos unas grandes instalaciones, y trabajamos con todo tipo de tecnologías, aunque nuestro foco es los mapas, que habéis visto. Trabajar con tecnologías de mapas de Google, que es el Google Earth, que es Google Maps, y además trabajamos con otras, ¿por qué no? El mundo es muy grande, y podemos trabajar con otras tecnologías, pues de NVIDIA, de IBM, de Alexa, de Amazon, y todo se entrecruza, al fin y al cabo, las tecnologías ahora son híbridas, y todo se mezcla. Y tenemos, pues, mucha gente pasando por los laboratorios, y haciendo formación con ellos, normalmente el curricular, y este año pandémico, además, que parece que la cosa iba a ser la menos, pues hemos tenido muchos más estudiantes, porque, por desgracia, las empresas no dan prácticas, porque no les interesa la relación, y nosotros sí que hemos tenido eso abierto, y hemos hecho muchísimas actividades, a par de hacer muchísimos más eventos, con las múltiples verticales, que nos gusta decir que tenemos, como por ejemplo, el grupo de One Tech Maker, que también es muy dinámico, en nuestra ciudad. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar de IA, y os voy a explicar solamente, unos cuantos proyectos que hemos hecho con los alumnos, pero vamos a poner muchos vídeos, porque quiero que hablen ellos, lo veáis. Algunos van a ser en inglés. Cuando Google empieza a hablar de, de inteligencia artificial, que fuera a seguir la gente, fue con el lanzamiento del Google Assistant. Algún compañero mío que ha hablado antes, lo ha mencionado. El Google Assistant tiene una plataforma por detrás, que es Actions on Google, Dialogflow, las plataformas de programación del Assistant, esta interfaz de voz. Pero Google, que es muy brillante, un día se le ocurre, aquí tenemos a nuestro amigo y compañero, Alfonso Jordana, que en ese momento era Product Manager en Google, y lanzó el proyecto, se les ocurre hacer una caja de cartón, que dentro lleva una Raspberry Pi, que la pueda utilizar cualquiera, que es muy sencilla montarla, y que simplemente en un ratito te haces tu propio Google Assistant. Y es fantástico. Y eso nos da oportunidades, por aquí en algún sitio estará el padre de Irene y Ginés, para hacer cosas y talleres con las chicas y los chicos. Cosas fantásticas. Voy a enseñar algunos ejemplos curiosos. Hacemos una aplicación específica de Liquid Galaxy, pero para educación. Nos inventamos unas versiones de la de cartón, las hacemos en 3D, con cajitas diferentes, y hacemos una aplicación que además responde por voz, Internet artificial, Google Assistant, y permite atraer la tecnología de Liquid Galaxy a las escuelas. Mediante, lo simplificamos, y lo hacemos con portátiles. En este caso con portátiles Chromebook, los portátiles específicos con tecnología Chrome que tiene Google. Es un proyecto muy chulo. Y lleva inteligencia artificial, porque lo que hacemos es que creamos esta aplicación que os enseñaba, que funciona por voz, y que los estudiantes pueden interactuar con el sistema hablando con voz natural. Y detrás de eso, pues hay todo el motor, toda la ingeniería de Google para el reconocimiento de voz natural, que es pura inteligencia artificial. Aquí veis los modelos de tres dimensiones. Hechos con diseño industrial muy bonito. Jugamos a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, hay que trabajar con Arduino, ¿no? Y hacemos versiones, en vez de estar basadas en Raspberry, pues hacemos versiones de Arduino que tienen los sensores típicos, los teclados, micrófonos para hablar, y la tecnología de atrás siempre es la misma. Utilizar Google Assistant, ¿no? Otra cosa curiosa, tenemos aquí a los compañeros de Open Source, es que todo lo que hacemos está en la red libre, en GitHub, todo es código abierto, está en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, y podéis disfrutarlo y cogerlo allí. Dejarme que os enseñe algún estudiante presentando los proyectos. Lo que hacemos es interactuar con las plataformas de inteligencia artificial de Google de voz con nuestras pantallas. OK, now Geographical Memories Demo is launching. The microphone is muted. OK, Google. Launch Weather Demo. La interacción es simple, porque aquí básicamente lo que están haciendo es lanzar partes de un programa, algo más sofisticado. pero lo que hace es democratizar el acceso a este tipo de tecnologías. Aquí veis la versión de líquido que la separatización y de pronto. Con el diseño industrial que buscamos, que después os enseñará alguna muestra en directo y en versiones específicas de lo que Google creó con la cajita de cartón, pero he hecho en diseños más chulos, con más adecuados al entorno que tuviesen y en este caso preparados para trabajar en entornos pintativos. Y simplemente es un modelo 3D con una rosa de ripi dentro, la misma que encontraríamos en un kit de Google. Este, por ejemplo, que os enseño ahora es mucho más reciente. Estamos todavía en ello. De los proyectos que vais a ver, algunos tienen algún año y algunos estamos trabajándolos ahora mismo. O sea, que no están 100% acabados. Este es un proyecto muy chulo que se llama Visit the World y que es una caja diseñada por una de nuestras alumnas que espero que nos esté viendo en el streaming, a Inoa, que es ingeniería industrial y además hace el código que hace que una cajita de precioso diseño y con mucha interacción preparada pues permita que la gente mayor que está en su casa o otro tipo de personas puedan utilizar su televisión para visitar sitios en el mundo. O sea, le hablas al aparato y el aparato pasa a la televisión las señales para que Google esté a viajar a donde sea. Quiero ir al bate de la Cartagena o quiero ir a Mamorcia o quiero ir a donde hice las vacaciones el año pasado. Y ahí lo tenemos, es un diseño preciosista y todo un layer de software detrás que hace cosas. Estamos todavía en beta. Vamos a ver, chicas, si es la acción. Trabajamos mucho. Hola, mi nombre es Maestro, soy estudiante de un doble degrío en industrial design y mechanical engineering en Villanova-Legedrú, en Barcelona. Mi proyecto es llamada Visit the World. El objetivo de la visita de la world home addiction proyecto es facilitar acceso a la galaxia o a privada TV con voz con voz usando una plataforma running en la Tepanda. El usuario en este caso es intento para el LRE y puede usar la plataforma para decir que es LRE a normal liquid galaxia instalación conectada a la misma network o usar este device conectada a la TV y HDMI cable como sistema independiente. Y ahora veis el aparato funcionando. Aquí veis lo que llamamos el LTE Panda que es una especie de Raspberry Pi pero que tiene capacidad de ejecutar otros sistemas operativos y en este caso ya está interactuando con la voz y le dice por ejemplo quiero cambiar a Marte y simplemente con la voz la persona mayor o otro tipo de casos de uso que esté sentada en su sofá puede comandar el Google Earth y a la vez si estamos hablando del entorno de Liquid Galaxy sería capaz de comandar las pantallas como habéis visto antes. Proyecto desarrollado por una compañera en este caso a Inoa. Vamos a pasar a otros casos. Este caso además tiene una coincidencia muy curiosa inteligencia artificial aplicada al tema forestal al tema ecológico que ahora está tan de boga. Este es nuestro compañero Lota Morós ahí soy yo y nos veis sujetando un enorme dron que hace casi dos metros de altura cuando lo ponemos de pie con todos sus equipamientos es un proyecto que trabajamos con él hace siete años que se llama Dronecoria y que lo que hace es multilayer trabajamos lo que es la parte hardware diseñamos un dron que se hace en madera y vuela y es la verdad no es la maqueta el dron está hecho en madera que tiene una capacidad de cargar 10 kilos de semillas con un peso total de 25 kilos y que lo que hace es sembrar bosques quemados ¿de acuerdo? Y lo que hacemos nosotros es crear toda la tecnología para que eso pase desde el dron hasta el software que sirve para los semillistas que puedan seguir el seguimiento de las semillas hasta como el dron es guiado por los bosques para ser plantadas las semillas y además explicamos todos los procesos que esto no es tecnología pero veréis que sí que es y que tiene IA detrás todos los procesos para que la gente porque sigue siendo código abierto todo absolutamente lo que os explico está en la web y es disponible para cualquiera si os queréis montar este dron de madera lo podéis hacer mañana está muy barato les enseñamos como hacer una hormigonera incluso tenemos la versión 3D y les enseñamos como esferificar semillas menudo palabras estoy diciendo esferificar semillas que consiste en un procedimiento que dentro de la hormigonera pone semillas normales la que toque en aquel momento y se le van adyendo capas de arcilla de diferentes elementos la hormigonera da vueltas y esferifica la semilla tal forma que cuando se tira tiene más posibilidades de sobrevivir que en una semilla que tirase sin ningún componente y esto está muy cercano os decía ¿por qué? porque el laboratorio lo tenemos aquí al lado en la Alpujarra en Pitres lo estamos acabando de hacer estos días y ahí es donde hacemos todo el proceso toda la parte del trabajo de las semillas y volveréis a preguntarme ¿esto qué tiene que ver con la inteligencia artificial? os voy a poner un ejemplo pero dejadme antes que os enseñe cómo vuela el dron que es verdad a ver este vídeo a lo mejor me tendría que pedir a mis compañeros de producción que me lancen el vídeo por favor ¿podrís darle al play ahí? muy amable caballero ¿verdad? 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 あと mi ramo me ponen te estoy me ponen por favor me ponen me ponen y así Código abierto, open source, todo, desde el modelo del drone hasta el software, hasta todo. Si queréis colaborar, por favor, dronecuario.org es nuestra página web. Gracias, producción. Entonces, lo que hemos desarrollado, por ejemplo, es lo que llamamos un ingenio que utiliza nuestra tecnología de mapas, junto con inteligencia artificial, para decir a los drones dónde tienen que ir a plantar las semillas. Ahí veis el drone al lado de nuestras pantallas. Es un aparato que, cuando lo veis, impresiona, porque es, ya os digo, muy grande, tiene una envergadura terrible, con seis palas muy grandes y los motores, y las baterías, quiero estar aquí, pero son también muy grandes y pesadas. Y entonces, lo que hacemos es una plataforma de software, trabajando con tecnologías Google en este caso, obviamente con TensorFlow, que es la tecnología por excelencia, que además es open source también y la puede utilizar cualquiera. Y lo que hacemos es que enseñamos a la máquina con miles y miles de fotografías, seguramente no tantos miles como quisiéramos, porque cinco mil ficheros para una IA es nada, pero muchas veces es lo más complicado de cualquier proyecto de inteligencia artificial, que son los datos, y es imposible a veces tener más datos. Y le enseñamos a una IA cómo, de una imagen de satélite o de drone, saber diferenciar cuál es la zona que se ha quemado, lo veis, y todo el proceso, la IA al final lo que hace es que es capaz de saber las zonas que se han quemado un bosque, y además justo cuando estábamos haciendo este proyecto en el 2019 tuvimos la mala suerte de haber uno de los fuegos más importantes que hubieron aquel verano, que pasaron cerca de Tarragona, en el cual cogimos las imágenes de satélite de un 15 de junio y veis toda esta zona aquí que estaba bien y toda esta zona después cómo estaba quemada. Y lo que hizo la inteligencia artificial es detectar los contornos de la zona donde se había quemado, por parámetros que lo pusimos y la formación y el training que lo hicimos, y llegar a determinar exactamente cuánta había sido la zona que se había quemado con un cierto nivel de destrozo del bosque. Entonces lo que hacía la IA, y lo vais a ver también en directo, es analizar dónde tenía que ir el drone, qué cantidad de semillas tirar, y generar el camino para que fuese el drone ahí. Y nuestro compañero os lo va a mostrar en directo también desde nuestro laboratorio. Entonces lo voy a mostrar en la transmisión, así que necesito la galaxia y se muestran en directo. Y se muestran en directo, y se muestran en directo. Y sí, esto muestran en directo. Este es el drone que se muestran en directo de los primeros fotólogos. Y, por ejemplo, lo que tengo aquí. Y mi segundo es que es aquí. En la aplicación tengo diferentes galerías de imágenes. Y, por ejemplo, puedo probar el software. Ahora, el software no aparece, pero está en algún lugar aquí, así que voy a enviarlo. Al software le decimos que detecte la zona que cumple los determinados parámetros de cantidad de fuego. O sea, el software lo detecta. Y a partir de ahí lo que hace es generar el camino que va a correr después el drone para replantar ese bosque quemado. Las imágenes que veis están realmente sobreimpuestas porque normalmente trabajamos con imágenes o de drones o de satélites que no las propias de Google Earth, que tienen menos resolución. Otras cosas que hacemos, por ejemplo, más tópicas, es utilizar modelos ya muy estándares, como en este caso es PostNet, por ejemplo, para controlar nuestras pantallas. Vamos a ver al compañero Gabri cómo hace un poquito el mono delante de las pantallas y mediante una webcam, en este caso con un smartphone también, lo que hacemos simplemente es controlar las pantallas y hacia dónde se mueve y cómo nos dirigimos. El estudiante, según levanta el brazo, el programa ha sido formado para entender ese gesto y le envía al sistema de pantallas la información para que vaya en esa dirección o haga ese efecto como podremos ver ahora en unas pantallas mayores con nuestros compañeros. Con nuestros compañeros. Bueno, es siempre aplicar tecnologías, en este caso guía, a las pantallas. Pero son proyectos generales. Este, por ejemplo, es más curioso y más generalista, ¿no? Y aquí os pongo, no voy a entrar en detalle, no es el objetivo de mi charla, para eso tenemos súper expertos como compañero Juan Tomás, que hablará después. Y Moisés, que van a hablaros más en profundidad. No es mi función, pero utilizamos generalmente ya modelos predeterminados a los cuales volvemos a reformar con los datos actualizados. Y en este caso, pues, hicimos un proyecto muy chulo que basado también en tecnologías de OpenCV y cosas muy conocidas, etcétera, etcétera. Pues conseguimos detectar los parkings libres que había en una zona de, en este caso del parque científico. Es, por lo tanto, es aplicable a cualquier sitio. Es open source. Lo podéis utilizar quienes de vosotros queráis también. Y aquí abajo, que pone anécdota de COVID, es que fue muy divertido, porque este, que es nuestro parking, que generalmente está hasta arriba de coches y hay que aparcar a Fueba. Estábamos en mitad del COVID cuando pasó esto y, curiosamente, no tenía sentido hacer una inteligencia artificial para detectar parkings, porque estaba el parking de 400 plazas con 10 coches, ¿no? Fue tan complicado hacer que la IA entendiese los coches de tal manera que tuvimos que hacerlos falsos con Photoshop para que la pobre pudiese aprender, ¿no? Y aquí lo podéis ver un poquito, aplicado a las pantallas ya. Pensad que las pantallas, al fin y al cabo, son lo que digo una excusa yo, que llevamos 11 años trabajando con ellas, una excusa de un sistema de visualización. Aquí tenemos a Charaña, como podéis ver, intentamos tener el máximo de mujeres trabajando. Seleccionas la cámara, el sistema detecta qué plazas están utilizadas o qué plazas no, y mediante una aplicación móvil, que en este caso nos enseña, lo que hace es que el conductor que está subiendo hacia el parque científico le dice, en la plaza X, que la ruta es esta, puedes encontrar una plaza de parking. Cosa que ahora es anecdótico porque está el parking vacío, pero que cuando hay la situación normal, esperemos que ese hambre de plazo volverá a tener mucho sentido este tipo de aplicaciones. Bueno, y ahora ya creo que es la última, y os quiero enseñar el proyecto que estamos trabajando ahora, es un proyecto estrella, llevamos un año con él, vamos a estar trabajando más tiempo. Es un proyecto que llamamos CropDoc, el doctor de las plantas, de las hojas, y que además tenemos una versión que es casi de ciencia ficción, porque la llamamos el agro-tricorder, ¿no? Y lo he traído conmigo, por eso os pone mostrarlo, y está aquí, para que veáis que, lo que os digo, que no solamente utilizamos software, sino que somos gente de hardware, hacemos cosas. Este es el modelo en tres dimensiones, que no está funcionando todavía, porque el software se está desarrollando, por nuestro estudiante Guillem, con su mentor Moisés, que lo tenemos en el Congreso, más Ferran, que es el diseñador industrial, y también hace software. Y aquí dentro, lo veréis, hay diferentes capas de software y de hardware, ¿no? Vamos a poner un vídeo, que hemos hecho específicamente para este evento, que creo que ya está divertido. Hola, buenas. Buenas, buenos días. ¿Cómo estás? Son estudiantes, no son agricultores. Perfectamente. Pero lo simulan. ¿Qué tal? Ahora que estamos en un campo de manzanos, te voy a mostrar uno de los proyectos que hemos desarrollado en el Laboratorio STIC del Parque Simplific de Lleida, el CropDoc Terminal. Genial. Déjame que te explique antes que el CropDoc Terminal es la implementación en Edge y con 5G del proyecto CropDoc, que es un modelo de inteligencia artificial especializado en la detección de enfermedades de las plantas. Utiliza una combinación de dos potentes sistemas hardware de ejecución de modelos de Machine Learning, uno basado en las CPU Corel de Google, procesadores especializados en sistemas de IA, y una Jetson Nano de NVIDIA, con una gran potencia de GPU. Ambas se complementan perfectamente, ya que una aporta la capacidad de lo que llamamos inferencia, ejecutar el modelo local, es decir, aplicarlo en la foto que hacemos la IA, y la otra, la del aprendizaje, donde entrenamos el modelo con más de 25.000 imágenes que hemos insertado con diferentes estados de las plantas, desde enfermas hasta no enfermas y otros estados. Por cierto, cuando he dicho Edge, me refería a que esta tecnología lo que hace es acercar lo que normalmente tendríamos en la nube, en un gran centro de proceso de datos, a donde se usa, en este caso, el campo, acelerando la velocidad de proceso 100 veces respecto a un móvil. Aunque, obviamente, también contamos con la nube, donde la capacidad de proceso es aún mayor, y por eso nuestro terminal incorpora comunicaciones 5G, para poder transmitir a altísima velocidad cientos de fotografías que un agricultor o profesional agronómico pueda captar. Eso sí, el dispositivo también funciona en modo sin conexión, ya que no siempre se dispone de conectividad en los campos. Hoy me estás haciendo un máster en inteligencia artificial. Ya ves, y además te daré otro dato para acabar tu máster. En un futuro trabajaremos en lo que llamamos un modelo federado, gracias a la potencia de Google Cloud, donde diferentes agricultores que usen el sistema estarán enviando su modelo, que no las fotos, a la nube, de una forma automática, para hacerlo más inteligente, compartiéndose entre todos estos avances. ¿Y entonces se comparte la experiencia de todos? Sí, y el agricultor, que tiene normalmente más experiencia de todos sus años en el campo, corrige el sistema cuando detecta un resultado incorrecto, y esto se comparte igualmente con todos los usuarios. Esto es lo que os decía, que los proyectos están en desarrollo. No vais a ver la interfase real, solo los mockups. ...y apunta con la cámara a una de las hojas y hacen una foto. Como puede ver en la pantalla, este árbol ahora mismo está sano. En el caso de que padeciera alguna enfermedad, el software analizaría la foto y mostraría el porcentaje de la probabilidad de que la planta padeciera de dicha enfermedad. ¿Y esto funciona con todas las enfermedades? El modelo de inteligencia artificial que hemos desarrollado sirve inicialmente para detectar una enfermedad de las plantas muy específica, el fuego bacteriano. En un futuro, esta misma plataforma podrá ejecutar otros modelos para otro tipo de enfermedades de las plantas. Imagínate, podrás detectar si el geranio de tu terraza está enfermo o si el maíz está sano. Es decir, podrá servir para muchos tipos de enfermedades siempre y cuando podamos aportar al modelo suficiente cantidad de imágenes para que aprenda. Genial, hasta luego y suerte con el proyecto. Muchas gracias. Y como podéis ver, siempre tenemos el enlace, y con esto ya acabo, el enlace a lo que es nuestra tecnología de pantallas de Google en los cuales mostramos los datos. Y esto que es el mock-up, pero sin embargo ahora os enseño cómo esto ya es realidad. Esto está grabado la semana pasada para venir aquí a Cartagena a enseñároslo con mucho gusto. Veréis, por ejemplo, la representatividad de los datos en las pantallas. Pensar que el caso de uso este es... Dentro del proyecto CropDoc disponemos de una funcionalidad GIS que habéis podido entrever en este vídeo y es gracias a nuestro proyecto Liquid Galaxy. En este caso tenemos aquí una unidad de cinco pantallas de 24 pulgadas, equipada con mando y tableta de control. El concepto de usar Liquid Galaxy en el proyecto CropDoc es para el centro de mando agrícola de una empresa agronómica que gestione múltiples terrenos o una administración pública que quiera visualizar el estado de las tierras junto a los datos de CropDoc. En él tendremos las fincas definidas por polígonos con las ubicaciones de los árboles que deseemos, sean enfermos, sanos, revisados u otras casuísticas. Mediante el interface de CropDoc podremos seleccionar qué fincas deseamos ver y proyectar sobre las mismas los datos. Además, dispondremos de resúmenes en pantalla con los concentrajes de afectación. Estos son los árboles enfermos que están ubicados encima de Google Earth con un polígono que por la pantalla no se ve, pero está delimitado el polígono de la finca que estamos en observación, pudiendo tener miles y miles de fincas dentro. Bueno, esto es lo que os quería presentar hoy. Muchas gracias a la organización, a Irene también, sobre todo, que ha sido su empuje junto a los compañeros de Murcia, AI, GDG Cartagena y GDM, obviamente, las organizaciones locales, ayuntamientos y demás instituciones. Dar las gracias por habernos acogido y hasta la próxima. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.